Te digo, ¿cómo por ejemplo también este camionero? Que fijaos, se va conduciendo... ¿Cómo ha sido este enlace? Pues porque he querido hacer el ángel de la guarda y luego comparar el ángel de la guarda del gato con un camionero que creo que tiene también un ángel de la guarda. Creo que no va a ser. Vale, bueno, lo he hilado así. Bueno, es este camionero que resulta que iba conduciendo mientras colocaba... ...la historia de Sara, que es una joven que ahorra hasta en echar currículums y por eso trabaja en la empresa de catering de su familia. Durante las jornadas es especialista en pastelería. Al acabarla, bueno, es especialista en limpiar todo, pero a su manera. Hay una cosa en la que estos super-tacaños no escatiman, que siempre venían ideas cutres para no gastar ni cuando salen a comer fuera. Porque atentos a esta bochornosa escena, ella es... ...Valeria o el acceso a la escuela de los X-Men. Sí, exactamente. Eso solo se consigue entrenando mucho, por ejemplo, la fuerza. ¿Algo que se ha tomado muy en serio? Sí, sí. Algo que estás preparando. Bueno, Mar Montes es un remix, hemos dicho, de Soy rebelde de Janet, ¿no? Así que supongo que conocerás otra canción suya. Yo me marco a capela, ¿vale? Tú tienes que seguirlo. Bueno, yo a capela, claro, con la verdad. Sí, bueno, pero... Vale, voy a intentar poner voz dulce, ¿vale? Como cada noche desperté, pensando en ti y mi reloj, todas las horas vi pasar, porque te vas. Todas las promesas de amor se irán contigo, me olvidarás, me olvidarás. Es ahí, junto a la tarde yo ya. Bueno, 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 bueno.